Porque somos La Fantasía Enigmática La Fantasía Enigmática Organización Banda Maldita Organización Banda Maldita Buenas noches Ese es el aniversario de la Banda Maldita El César Leoriel con el amigo Cuisillo Oh yeah Hoy estamos en el aniversario de la Banda Maldita Ahora sí llegando con el estilo y el sabor de esta pasanza Sonido Enigma Para el Kata y el Teba, el negro tal es hoy Damas y caballeros ya tenemos aquí a la venta El Compacto Volumen 1 Nada más nada menos que con el ingeniero Costeño Sonido Enigma Ahorita ya va a salir el Compacto Volumen 2 El tema de la negrita para la Banda Maldita Ahorita vamos a complacer con esa canción La música del año que también hemos venido trabajando El sonido Ronald El Kata y Rumba Caliente También totalmente en vivo Bueno ese gran amigo Juanito Discos Benji Que se va a llevar las grabaciones Y las va a tener allá en la venta Lo va a sacar con el video totalmente Totalmente grabado En el barrio de Tepito ¿Verdad amigo Juanito? Que ahora no está echándose nada Porque viene nada más y menos que un poco lejos Dice no Aparte el motonete está cabrón Donde le mandamos un saludante A nuestro gran amigo Benji Allá Lo que viene siendo el barrio de Tepito en esa noche Bueno Vamos y caballeros Vamos a continuar Porque el tiempo premia La verdad Hoy en esa gran ocasión Los grandes amigos El Chipopong y la China Se van a pedir un tema peruanito El tema que sacamos en casa Pero Pues como ese ya lo regalamos Ya lo subimos completo Ya lo subimos Nada más y menos que Como debe de ser al YouTube Ahora le vamos a sacar algo bonito para él Algo que hemos trabajado especialmente para la banda Hoy en esa noche para El stand del sonido Ronald Es a Ronald Julio Tomás Diego Oscar Leonel Ariadna del Callate Charlie Ángel Siempre y mañana con sonido indigno Muchas gracias Hoy también vamos a mandar un saludo Si se nos gusta el ritmo El sabor queremos un saludo bien chingón Para el bonus del Champions El Díaz, el Ardito El Díaz, el Ardito El Legión Berraca Apoyando a Cooper Lobos Gracias Y como les decía Una cumbia Que hemos vuelto a sacar Nada más y nada menos Que en ese mes de diciembre Al ensino de las guitarras peruanas Y como decimos Estas no son las bajadas de YouTube ¿Verdad? Algo que le hemos titulado Nada más y nada menos Que la historia de mi bello amor Andale En especial para la China Y el Chifo Pum Como dice Toda la gente de Ciudad Nesa Sonido excepción Y el amigo ratón Tiene sabor Tiene la guitarra bonita Viene lo bonito Todo el staff técnico El ingeniero güero Y antes El ingeniero Israel Los mismos de siempre Siempre los mismos Para el igual del pinche El Kiko el Ángel Ese guapito y el negro Todos los tales Siempre enigma Para Fanny la princesita Pues dejándose el cumpleaños Con la familia Sonido de Lima Gracias ¡Qué bonito! Con el sello de la casa Sonido de mi barba Nuestro presemini Por anunciar La presencia y calidad La banda del papá De los hoyitos Skype Ese guayabo Tepito y Rone El Teno, el Pepino Y toda la banda Es bonita guitarrota ¿Para qué sufrí? ¿Para qué llorado? Y Goyito y Brian Acaban de llegar A la colonia popular La banda de Catepe Por mañana y siempre Enigmáticos de Coraza Yo me enamoré Sí De tu lindo son La fantasía Angelito Porras Cuando quise hablarte Lo pensabas en otro Estas son las chulas Olvidándote de En el compacto volumen 2 Échale ¡Qué bonito! Una fantasía Hecha realidad Sonido de mi barba Ándale bonito Para Orlanditos Landeros Esa noche Y el sonido Fiesta colombiana Pura coyote cumbia ¡Qué bonito guitarrazo, tío! Yo me enamoré Yo me ilusioné Te enamoré De tus lindos ojos azules De mi morena luna Cuando quise hablarte Lo pensabas en otro amor Y olvidándote de mis penas Te marchaste con ese amor Ahora Son las que le gustan Al ingeniero coseño Las escucha en el sitio Se las presume Al ingeniero de conducción Máscara Salud para el Máscara Andrés, una copia Yo me ilusioné Y para el sonido tropical Lázaro Yo me ilusioné De tus lindos ojos azules De mi morena linda Cuando quise hablarte Lo pensabas en otro amor Y olvidándote de mis penas Te marchaste con ese amor Échale a lo bonito Aquí también Tiene sentimiento la guitarra Aquí también sube el guitarrasio Porque esa es la historia De mi bello amor El especial para la China Y su esposo en Simbo Toda la banda maldita De Coyotepec Échale La organización Lobo Para María Parker Globy Ese negro vino bombón tacho Chacal puchi Botas nariz loco Chifo Cochiloco y Ilfoca El sonido gancho Y el sonido sensación zaranguero En especial para ese mamón Con el sello de la casa Sonido gancho El sonido fiesta tropical Puro coyote cumbia Una fantasía Hecha realidad Sonido gancho También ¡Échale! ¡Échale! Porque yo me ilusioné De mi bella mamá ¿Para quién, conseño? ¿Para quién? Para la mazuna Para Carlitos El amigo Leo El amigo Leo Sonido la rumba Por ermita zaragoza Mira como vaya la banda En especial para toda la banda maldita Mi morena linda Y para la ingeniera güera También estos donos de torre Contraré mi morena linda Morena linda Yo te extraño mucho Algún día te encontraré Mi morena linda En especial para mi compadre Sergio Hernández I am Yusha Indestructible Heriberto Jeffrey en ¡Uper la voz! Una fantasía Dicha realidad Sonido en el mar Mi morena linda Yo te extraño mucho Algún día te encontraré Mi morena linda Para el Sparty En el skin de Tula Esos tales Algún día te encontraré Mi morena linda Mi morena linda Yo te extraño mucho Algún día te encontraré Mi morena linda Una fantasía Hecha realidad Hecha realidad Sonido enigma Organización Banda Maldita Organización Banda Maldita Banda Maldita